Por favor te lo pido, más del 80% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita Por favor, suscribiros chicos, que no cuesta nada Darle al like, poner un comentario, aunque sea para insultarme o lo que os dé la gana Pero por favor chicos, si estáis viendo esto, no cuesta nada darle a suscribiros Que más del 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, por favor Vamos a ver si este año puedo llegar a los 100.000 suscriptores Y tenemos la placa y ya está, y ya no doy más el coñazo No tengo nada más que decir, pa' dentro Primero que nada, hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches, buen día, dependiendo de dónde me veas Lo segundo, vamos a por el episodio número 4 de este camino que nos tiene a todos en vela Hemos intentado hablar con nuestro padre, no nos coge el teléfono Gareth nos está jodiendo por redes sociales, por Twitter, por todos lados Se le nota resentido, estamos brillando en el Newcastle con nuestro nuevo mejor amigo Danny Williams Y vamos a luchar por volver a la Premier League Continuamos el camino, episodio 4 A ver, me ha escrito algo más este gilipollas De excursión al Ipswich, no, Mr. Alex Hunter Este tío es subnormal, es subnormal profundo Buscas en el diccionario la definición de subnormal y te sale la cara de este gilipollas Porque es gilipollas De excursión al Ipswich Pues sí, nos hemos ido a Ipswich y hemos ganado, payaso, metiendo yungol ¿Tú cuántos llevas en la Premier, gilipollas? ¿Qué eres gilipollas? Tus padres son hermanos Qué asco le tengo, de verdad Me voy a quedar a gusto, eh Todas mis frustraciones van a pasar por bardear a este man Vale, aquí estamos Aquí es donde lo dejamos en el anterior capítulo, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, que estamos un poco preocupados por nuestro padre Qué pasa de nosotros El gilipollas este de Gareth no para de jodernos en redes sociales Somos besties ahora con Danny Williams Hermanos, paz, a entrenar Joder, otra vez Aguantar al entrenador borracho este A ver, ¿a qué le huele la boca yo al entrenador? ¿A whisky o a vodka? Buenos días a todos ¡Cállate, borracho! Quita, coño O el tío o la pelota Eso es de primero de fútbol Vale Al suelo, Williams A comer césped, crack Perfecto, continuar ¿Ves? No puedo cambiarme botines ni puedo hacer nada ¿Lo veis? Que decís, eh, los botines, los botines No puedo hacer nada A ver A ver Veo que a Mr. Alex Hunter no le va nada mal en la Championship Creo que es un ritmo mejor para él que el de la Premier Macho, ¿estás bien? Estás obsesionado conmigo, man Estás en una división más Y estás mamando rabo de un tío que está en segunda Estás acomplejadito, monstruo Si fueses tan bueno no tendrías ni ojos para mí Y estás tú en primera según tú partiéndola Y estás mamando cola de un tío que está en segunda Trabaja en tus inseguridades, man Pero déjame en paz Y mama Vamos a jugar manejando a Hunter Contra el Fulham Padre nuestro que estás en los cielos Dale a Hunter la diestra de Cristian Ronaldo Y la zurda de Lionel Andrés Messi Haz que Gareth Walker Tenga una cagalera Una diarrea Y no pueda levantarse del baño Y que no pare de cagar líquido en toda la semana Y se acuerde de nosotros Amén De primeras ¡Otra! Dos faltas me ha pitao y una amarilla ¿Pero qué pasa? ¿Que me tienen mani a los árbitros o qué? ¡Peligro, peligro! Y pierde la posesión ¡Uy, balón que queda suelto! ¡Venga! ¡Boo! ¡Mama Walker! Así está Walker Mira, la de Danny Williams Y la de Alex Hunter Que siga mamando Mira que pase de Iniesta Joder, macho Joder, macho Joder, que pase tú Joder, que pase tú Gol de Samu Galicia Gol de Danny Williams Gol de la pareja letal de Newcastle, eh La pareja letal de Newcastle Sí, me falta agilidad y velocidad Va a ser lo siguiente que me suba Lo último que nos hemos subido ha sido tiro de calidad Tenemos tiro lejano, tiro de calidad y pases Nos hemos subido Lo siguiente ya va a ser velocidad ¿Ves? Estamos más a pases Más a jugar Joder, que pase de mierda me ha metido, ¿no? ¡Uy, qué bien! Mira cómo recuperamos La hemos recuperado con el ojete Bueno, disparito a puerta Ya está Centra ¿Es bueno? Uf Espérate Dame aquí, dame aquí, dame aquí Tiro calidad ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¿Cómo que es suyo? ¡Vamos! Oye, que el disparo es mío, tío Ah, me habéis dicho que vaya a la cámara Para saludar a mi abuelo si meto gol Tengo que hacer eso Tengo que acordarme Mira qué asistencia El hándicap, el hándicap es para todos No solo para mí, ¿eh? Yo me creía especial, pero no soy nada especial Siento el espíritu de Palencia, chicos Siento el espíritu de Palencia, de Palencia volviendo Bueno, da igual Una asistencia y un gol He visto peores, claro ¿Cómo? Necesitas rice ¿El qué? ¿De qué estás hablando? Ah, en inglés Arroz Descanso, hielo, compresión, elevación Descanso unos días, luego al gimnasio Ve con cabeza, Alex No tienes que ir a tope todo el tiempo Contente Elige el momento ¿Cómo? ¿Ibrahimovic o Berbatov? Sí, pudiera ser Nos hemos lesionado, gente Pero no nos hemos lesionado, ¿verdad? Ve con cabeza, dice Y luego si nos saca un 8,5 No me pone, ¿no? ¿Te jode? Ah, vale Que no me lesioné Pero sí que me hicieron daño A ver, menciones Paul Chang 3-0 para el Newcastle hoy Con Mistrales Hunter en el equipo Seguro que esto pasará a menudo Gracias Gareth Walker He visto el resultado 3-0 contra el Fulham de hoy Mistrales Hunter está aprendiendo en la Championship Bien por él Joder Está obsesionado con nosotros, chicos Está obsesionado Este tío tiene un complejo de inferioridad Que no puede con él Esto es cierto, ¿eh? En la vida real, también Persona que no pare de bardearos Todo el puto día Que no pare de joderos todo el día Está obsesionado con vosotros Y tiene unas inseguridades Y un complejo de inferioridad Que no puede con ello Va de chulito Y va de duro Pero por dentro Es un acomplejado 100% real No falla Hoy te llevas una merecida victoria Pone nuestra madre Lo he pasado genial Viendo el partido ¡Mama! Que me hagas unos macarrones Y ya está Que tengo hambre Tranquilo, usted está a la orden Y va a ver en las noticias Que Walker estaba en el fondo de bikini Ahogado Joder, qué... Joder, macho ¿Quién es nuestra siguiente víctima? El Preston En el Preston Se formó Beckham En el Preston Se formó Beckham Que esto nos lo dijeron Al principio Del modo carrera Bueno, del modo historia Este de Alex Pasecito Iniesta Esa es Sabroso Perfecto Venimos por aquí Metemos el pase Asistencia ¡Bú! A punto Samu Samu ¿Me regalas 20 dólares Para ir a comer con mi Jeva? Lo siento, amigo No tengo cambio de 20 Solo tengo 50 Si me hubieses pedido 50 Te los daba Pero 20 no tengo Lo siento Ya no vale volver a pedir Samu ¿Me das 50 dólares Para ir a cenar contigo? Lo siento, Colpo, amigo Me pidió otro man del chat 20 dólares Y... Y tenía el de 50 Cambié Y ahora solo tengo Dos de 20 Y uno de 10 Y ya no vale volver a pedir Si me hubieses pedido Uno de 20 Te lo habría dado La entrada es buena Pero el balón queda suelto ¡Game! Venga, por favor Por favor Número 7 Haz algo ¡No me la creo! ¡Qué gol de mierda! ¡Qué gol de mierda! Y me pone gol impresionante ¡Ay, mierda! No he ido a la cámara Me habéis dicho algunos Que si voy a la cámara Se lo dedico al abuelo Que está en casa Bueno, gol de mierda O genialidad Esto es un gol Que la gente se cree Que es de coña O es una genialidad, chicos Yo creo que es genialidad, ¿no? Ha hecho algo Que no se le ocurría a nadie, ¿no? Sentido esa celebración ¿Qué significa esa celebración? El lulululu Solo es de Samu Galicia No de Alex Hunter ¡Buf! Cómo le iba a dar Cómo le iba a dar, ¿eh? Deme, 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 deme Invento por Terín Esa es Tres puntitos Y un golito Y que mamen Alex Alex, ¿qué se siente Al marcar el gol De la victoria? Lo que se siente Venir la victoria Estoy muy contento Con los tres puntos El partido estaba Muy igualado Los dos equipos Tenían posibilidades Pero hemos sabido Marcar la diferencia Tengo mucha suerte De jugar en un buen equipo ¡Boh! Para el Sunderland Un importante paso ¿Cómo te sientes con la victoria? Entrando duro Un poquito chulito, ¿no? He trabajado mucho Y me concentro en mi labor Durante los partidos Y está funcionando Hice lo que tenía que hacer Ahí fuera Y ayudé a la victoria ¡Ojo! Alex, creo que estás En muy buena forma, ¿no? Todo está saliendo bien Si eso ayuda al equipo Me alegro Voy a comerme esta liga Todo está saliendo bien Tampoco quiero ser muy prepotente Todo encaja perfectamente Dino No tengo ni que pensar en ello Esa es la clave, Alex No pienses de más Solo juega Excelente trabajo De verdad que os lo agradezco De corazón tanto apoyo, ¿eh? Pero de corazón ¡Oh! Directamente partidito Contra el Norwich Contra el segundo clasificado Chicos El Norwich Acordaros de que también Vino a por nosotros El Norwich Mr. Alex Hunter ¿Qué tal ha estado el Preston, tío? Pues muy bien Ha perdido Con gol mío ¿Tú qué tal? A ver si dejamos un poquito Las redes sociales, Gareth Y las mamadas también Porque no paras de mamarrabo La verdad Es que tú fíjate Qué pareja letal Tiene el puto Newcastle, ¿eh? O sea, literalmente Tienen a Alex Iniesta Y arriba el Danny Williams este Mira, que yo invento Yo invento Si soy MC Esa es Venga Para un ladito Yo te muevo al equipo No te rayes Venga Por aquí Por aquí Movemos por aquí Tiro con el exterior Vamos Así un poquito de ¡Uh! Mira que pase, tíos Por favor Mira que disparo La asistencia Sube en 0,5 La valoración Bueno, vamos a comprobarlo Asistencia Me ha subido Uno entero La valoración Vamos Richy Rich Mira que asistencia más buena, ¿eh? Clack A ver El control orientado Sigo también es muy bueno Asistencia Pa Hostia Necesito ayuda por aquí O quizá un poquito Lo que necesito Es un poquito de puntería Más que ayuda, ¿eh? Mira ¡Ay! Joder Tuvimos la última Bueno, va Da igual Tres puntos Asistencia Ya está Somos MCs No tenemos por qué Marcar en todos los partidos Esto es algo que os voy a repetir Taram, taram ¿Contra quién jugamos? Contra el Blackburn Chicos, dos estrellas Tiene el Blackburn, ¿eh? A ver Joaquín Gallo Este es compañero nuestro De Sunderland Alonso inicial Que es donde tiene que estar Joaquín Gallo nos apoya Gallo es buena gente, ¿eh? Y el otro El otro El otro bobo El otro bobo Calladito está Hostia, está nevando, gente Qué guapo, tío Me acuerdo del FIFA 17 Fue el primer FIFA Que tuve para la Play 4 Que en 2016 Me pillé la Play 4 Y me acuerdo Que me quedaba rayado Cuando Cuando se veían Las pisadas En el campo ¿No veis que se ven las pisadas? Joder Creo que es el primer gol Que nos marcan En todo el modo historia Este Mira Vamos, Hunter Cabeza No se puede A ver Asistencia o no A ver Otra vez ¿Asistencia es de aquí o no? ¿Quién la quiere? Vamos a ver Dónde cae Esa ¡Ay! ¡Qué asistencia! Es que estaba viendo Al tío alto ese ahí Digo Le tengo que meter un balón Al área Perfecto Perfecto Otra asistencia Vamos casi Asistencia por partido Y algún gol Que metemos también De vez en cuando Que pase más bueno ¡Buh! Íbamos a por otra asistencia Ya, ¿eh? ¿Vale? Joder Mucho azul aquí, ¿no? Vamos Iba a meter el pase En largo o algo Pero es que estaba todo ¡Mira! ¡Ay! Que pase más malo Por favor, tío Aquí mete todo el mundo Menos yo Todo el mundo Menos yo Joder Venga, Williams Me alegro Pero porque eres tú, ¿eh? Lo pregunto Desde el total desconocimiento, ¿eh? Pero Lo siento Si les parezco estúpido Pero Prefiero parecer estúpido Y dejar de serlo Preguntando ¡Gol! ¡Macho! ¡Por favor! Es una oportunidad Para afianzar Su ventaja Prefiero Ser estúpido Unos minutos Y dejar de serlo Tampoco es gol mío ¡Joder, macho! Nada, hala A Meobi Este ha metido dos Ha metido dos Una asistencia que le he dado Y otro gol Que me ha robado Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa ¡Qué ocasión! Joder, Hunter No metes una, cabrón Das asistencias de locos Pero no metes una Dentro de cinco minutos Llegaremos Al 90 Hunter Podría ser una buena ocasión Para la subraca Hunter ¡Vamos! ¿Dónde está la cámara? La cámara La cámara Tengo que hacerlo de la cámara No sabía que se podía hacer esto Pero qué X de este momento, tío ¡Por qué me dices! ¡Ahí lo llevas! Y el tío así, macho Pero qué cojones Qué épico, tío Hostia No sabía que se podía hacer esto, eh No sabía que se podía hacer esto ¡Qué locura, tío! ¿Qué me dices? Ahí lo llevas Yo creo que es para Walker Y mientras estaba diciendo eso Estaba Alex haciendo así ¡Boo! ¿Qué me dices? Ahí lo llevas Un saludo Un saludo a Walker Está muy currado este camino, eh Me está gustando mucho, tíos Ahora entiendo el hype de 2016 Ahora entiendo el hype de 2016 Con este modo Tiene muchos detalles, eh Es de 2017 Lo que me da rabia Es que en 2017 Consiguieron hacer esto Y en 2023 Prefiero no hablar Pero es un poquito mierda, eh No me jodas No te puedes poner ni tatuajes En el 2B23 Ni hacer tu propia línea de ropa Ni tener representante Ni ofrecerte equipos Es una puta mierda, eh Hombre Es bonito recibir tanto reconocimiento Para mí es lo normal Me alegra haber ayudado el equipo Este Perfecto Perfil bajo Pero reventando ¿Sabes? ¿En qué habría de cena? Si mi madre me habría hecho los macarrones O no Es lo único que Que Quiero Ojalá hubiera marcado Quería que marcara Al menos lo hizo Justo había conseguido Abrirme un hueco Y si se la pasaba Seguro que la colaba Llevas mucho tiempo en forma, Alex ¿Qué haces diferente? Eh La Empujar 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 Ya sabéis Nos hemos empapado De la Eh Cada uno cumple su función Solo he estado haciendo Lo que me toca en el equipo Eh Todos tenemos un cometido Y mientras lo hagamos bien Mantendremos esta forma Victoria sí Camiseta de Alex Hunter también Buen humor Todo Gareth Walker He visto el resultado 4-1 Contra el Blackbird de hoy Mr. Alex Hunter Está perdiendo en la Championship Bien por él Ya me da igual El tío este ya no me recalienta Hostia Vamos cuartos Eh ¿Qué pasa? Vamos cuartos El Aston Villa Mira tú fíjate Me ofrecieron ir al Aston Villa El Norwich y el Newcastle El Aston Villa va líder En Norwich Con 37 puntos Segundo Y nosotros Con 34 puntos Cuarto Hostia Tres puntos de habilidad Es momento 82 Velocidad o aceleración ¿Qué nos viene mejor? Yo diría velocidad Velocidad Ya está Noticia de última hora El Sunderland está pensando En repescar a Mr. Alex Hunter Después de jugar también Durante su sesión Lo mejor que podría hacer El Sunderland Es traer de vuelta La sesión De Mr. Alex Hunter Este mercado Pero mamá Que dejes de tuitear Coño El Sunderland está haciendo Un buen papel en la Premier Si ficharon a un delantero En enero Podrían hacer un temporadón Tal vez sea el momento De que vuelva Alex Hunter Contra el Barton Este es el equipo de Team Team Barton Así que hay que humillarlo Venga Jugar manejando a Hunter Te veo Te veo Era buenísimo Era buenísimo el pase Hay veces En los que Una asistencia Es más bonito que un gol Fuera joda Si no invento yo Y a tomar por culo Eh Que me matan Joder Como se nota la velocidad Fuera coñas Mira que pase Dale Que buena tío Otra asistencia No se cuantas llevo Voy casi a asistencia Por partido Es una autentica locura Alex Que golazo Que golazo Que he hecho He hecho así De que me estoy cogiendo Alguien o que Hostia tú Ha ido por todo el centro O he sido yo Tragadón del portero Un poco Ha sido un poco Tragadón del portero A ver Nah entro 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 Vale Hacemos jugar al equipo Tranquilidad Calma y elixir Calma y elixir Toma Buena Uy Hostia chaval Los palos Que pasa En el FIFA 17 Con los palos Williams Joder Bueno vamos ganando A los árbitros FC Que no es poco Árbitro no ven la falta La falta que me hace ella Pues no vio la falta No Si que la he visto Tuchel al Barça Pues a mi Tuchel Me gustaría para el Barça Fíjate Ay si me llegan a dar el pase Ay si me llegan a dar el pase Final de partido Ya está Asistencia Y un gol Mientras tanto Gareth Walker Mamando verga De Hunter Oye Cuando Cuando por favor Cuando me voy a Me voy a poder cambiar los botines Ya tengo 139.000 Seguidores Miren que luego me dicen Que no lo ven Tenemos 139.195 Seguidores A ver Es precioso ver a Mr. Alex Hunter Con el balón 0-2 Victoria Si gol de Mr. Alex Hunter Que jefazo Maquinote Te estás perdiendo toda la diversión Mr. Alex Hunter Venga pues ya está Mr. Alex Hunter En el once inicial Lleva el fútbol en la sangre Y seguro que lo materializará Es precioso ver a Mr. Alex Hunter Bueno ya está Que sí Dejen de comerme la polla Por favor Y si me la quieren comer De uno en uno Mira Has visto que sencillo es Pasarla rápido Coño Antes de que nos coman 400 personas Williams Tío No seas chupón Estaba detrás Me estaba metiendo por dentro Ahora que Chupo yo O que Que buena Asistencia mía Joder cabrón Tira por favor Tira No puede ser Vamos a enseñar Lo que me enseñó Beckham Mira que cambio de banda Pa Mira que cambio De banda más bonito Eso se tiene que estudiar En las escuelas de fútbol Para que luego Mi equipo haga eso ¿Sabes? ¿Quién la quiere? ¡Ay coño! ¡Dámela ya coño! A las putas manos A las putas manos Se lo tengo que tirar Joder Otra vez a las manos Pero bueno ¿Qué pasa? Que me quieren matar Vete a tomar por culo Tres Tres Me ha parado este portero Las tres veces que he disparado A puerta Tirando a un lado A las manos del portero Vete a tomar por culo Hombre Tres Tres A las manos Ya verás Como va a salir Gareth Ahora en las redes sociales Es que le voy a meter Un navajazo al final Al final A tomar por culo Mi carrera como futbolista Porque lo voy a jugar En la cárcel De lo que le voy a hacer a Gareth Veo que a Alex Hunter No le va nada mal En la Champions Creo que es un ritmo mejor Ya no es repetitivo Ya me lo has puesto Varias veces este tweet Ya he perdido la gracia Pero bueno Estamos en fase de ascenso Hasta el sexto Es fase de ascenso No pasa nada Eh... Día de partido Vamos para allá Contra el Reading Vamos allá El Reading Que es leyendo en inglés Para la gente que no lo sepa ¡Dani! Deja de fumártelas todas Tío Desesperas mucho Muchas veces Deja de fumártelas Y da el pase Si te estoy tirando paredes Todo el rato Que no estoy siendo Nada egoísta Joder Otra fumada Pero no la pares Que era para mí Cabrón Que había pasado ya las líneas Dame Que está aquí libre este man Claro Que es que no lo veis Mira que centro Joder Como despeja ese tío Ese Zlatan Ibrahimovic Ahora despejando Mira que pase al medio Esa es Vamos No está la cámara Que voy a mandar un saludo A mi abuelo La cámara No me dejaban Iba la cámara directo Pum Que es el Come rabo Gareth Come rabo Gareth Como lo celebra la gente Por los puntos 0-1 Otra vez siendo Determinantes Como siempre Joder macho Es que ni a puerta Luego en los entrenamientos Todos por la escuadra Yo creo que lo van a hacer Hasta que me lesione O algo Alguna lesión tenemos que pasar En toda la historia De un buen jugador Hay una lesión Siempre la que toca a fondo Una historia Que sea de victoria Y de superación Para que sea de superación Siempre tiene que haber Alguna hostia en el camino Y seguro que nos la van a dar Venga final Más 3 Y gol de Alex Hunter Cuando he visto entrar el gol Sensación maravillosa Venga un poquito de chulería No puedo describir Lo bien que sienta Meter un gol Increíble Y además Conseguir los 3 puntos Claro Te han sacado Una tarjeta Marilla Si El árbitro Conche Sumare No estoy contento No me hace ninguna gracia Lo que ha pasado Pero es lo que hay Seguiré adelante Bueno tampoco ha sido Muy chulo ¿no? La preparación del equipo Era muy peculiar ¿Algún comentario? El equipo ha seguido El plan que tenía Todo es mérito del equipo Pero el jefe nos dijo Lo que esperaba De cada uno Antes del partido Lo hemos hecho Y dio resultado De compensación del partido 850 dólares Vamos libras Más 150 pavos Por el gol que hemos metido 69,5 Punto 70 Pero es que estamos Muy flojitos todavía Con Mr. Alex Hunter En el equipo Seguro que esto pasará a menudo Otra victoria Para Mr. Alex Hunter En Newcastle El juego es diferente De la Championship Yo diría que parece Un juego perfecto Para Mr. Alex Hunter Ahora mismo Mira está obsesionado Con nosotros Dos tweets seguidos Este tío está obsesionado Walker Walker está pendiente de ti Porque tú conseguiste el éxito Pura envidia Es que si él estuviese contento Con su vida No miraría la del resto Pero como no lo está Pues tiene que estar pendiente De lo que hacen Y dejan de hacer los otros A ver Puntos de habilidad Nos damos un poquito De centros ¿O qué es esto? Fuerza Gran saque de banda Que esto me la pela bastante Entrada agresiva O robos Robos Centro Penaltis Le metemos una más de penaltis O precisión de faltas Creo que no es worth Me voy a esperar A tener más ritmo Continuamos Contra el Nottingham Forest Simular partido ¿Por qué? ¿O qué ha pasado? Cinemática ¿Vale a verme, jefe? Williams Fuera Alex Tu llegada al club Ha sido muy buena Para el equipo Y creo que también para ti Ha sido una gran experiencia La segunda mitad De la temporada Será mejor Para ti seguro que sí Para nosotros Lo dudo mucho ¿Cómo es eso? Esta mañana He recibido un correo De tu club Me han solicitado En firme Que vuelvas con ellos ¡No! No quiero volver Experiencia de aprendizaje Que es sabor agridulce Joder Creo que alguien Ha impresionado A todos Mientras No quiero volver Quiero ascender Quiero ascender Con este equipo Por eso no me han sacado Igual No quiero Quiero quedarme Con Dani No me puedo llevar A Dani Tío Parece que Mr. Alex Hunter Vuelve al primer equipo Me encanta este chaval Con suerte Le aportará la chispa Que necesitamos Mr. Alex Hunter Cliente de Rising Star Vuelve a Sutherland Tras una sesión exitosa Le deseamos lo mejor Harry Kane Bienvenido Al Sutherland Estoy deseando Jugar contigo compañero Estamos en descenso Bueno, 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 bueno Continuamos Volvemos a casa Ojo Gilipollas ¿Pero qué te pasa? Se ha ido del equipo Merdo payaso A ver, mister Déjeme empañar Por favor ¿Pero qué me hablas? Si al que más he hecho Ha sido a mí Mira Ten tú Más cuidado La próxima vez A la hora de elegir Quién se queda Y quién se va Payaso Que yo me he ido Al Newcastle Y he estado ahí De puta madre Y no he tenido ningún problema Y tú te has quedado Con el gilipollas Eres tú El que tiene que aprender A valorar Que jugadores son buenos Y malos No solo en el fútbol Sino también En lo personal Un saludo Butler Y me voy a entrenar ¿Quién es el mayor rival Del Sanderland? Listo para tu oportunidad Si es Sanderland Será el Munderland Sun Moon ¿O no? Luna Sol ¿O qué? Joder Es que no me representa Ninguno de los tres La gente cambia La gente cambia Bueno No toda Estoy listo para jugar Entrena al máximo Déjate la vida En cada ocasión Que salgas a ese campo Y tendrás tu oportunidad Hunter ¿De acuerdo? Buena gente El gallo Y el toro Ojo Vaya Pero si tiene Incluso un jacuzzi Pero si tiene puertas Como han cambiado Las cosas Desde mis tiempos Te lo mereces Alex Eres un chico Excepcional Nunca lo hubiera logrado Sin ti Vamos Vamos Michael Jim Demasiado moderno Para ti ¿Verdad? El representante borracho Chicos Hombre sí Yo creo que sí Para un chaval De 17 años De piso Oye A mi abuelo menos A mi abuelo menos Te lo juro La próxima sensación De la Premier League Maduro y listo Para partir la pana Jamás imaginé Algo así Pues acostúmbrate Así es Como viven Los profesionales Te dije Que cuidaría Sí Y también está ganando dinero Por mí Bueno Ahora os dejo Así que Respeta Y bájate cuatro tonos Con mi abuelo Que te mete un puñetazo Michael Eres el representante De Alex No su familia No te vayas A confundir ¡Díselo rey! Ese es mi abuelo Ese es mi abuelo Por esa pollita Que está arrugada ahora Salió mi padre Y salió Alex Hunter Increíble el Yayo Más 10 Perfecto el Yayo Viva su pollita vieja Arrugada Como una pasita De más 3 centímetros De pi Ojo Gareth Walker Mr. Alex Hunter Está de vuelta en la Premier Bienvenido A lo mejor te ponen En el once inicial Para que te prepares Para jugar contra mí No sé Bueno Que ya me da Hasta risa este man John Cross ¿Quién coño es John Cross? El Juan Cruz Juan Cruz ¿No? Entiendo En castellano Debería estar regularmente En el once inicial Alex Hunter Si el Sunderland no le da el tiempo De partido que se merece Ya lo hará otro club Kyle Remier Gracias de antemano Sunderland Por poner a Mr. Alex Hunter En el once Harry Kane Concentrado la tarea Que tengo hoy Con el Mr. Alex Hunter Vamos a darle escaña Colega Karen Watson Esta es la reportera La fuerte crítica es de Real Gas Walker Hacia su ex mejor amigo Y compañero Mr. Alex Hunter Parecen motivarlas Solo en los telos Y la envidia Díselo reina Karen ¿Qué haces esta noche? Que te invito a cenar ¿Algún problema? Mr. Alex Hunter Pasando ¿Pero qué le pasa a este tío? Ay Dios mío Qué manía me tiene Qué manía me tiene Qué de rabo Está comiendo este tío Punto de habilidad Que vamos a esperar Vamos a esperar A tener dos más Juan manejando a Hunter Hostia Que estoy de delantero yo Y no Harry Kane Bueno Harry Kane Comiendo rabo Se ha ido por dinero El pavo este Se ha ido por dinero Como que Ha venido una oferta Mejor Y ha tirado al equipo Ahí estamos otra vez En Sunderland tío Ya no estamos con Danny Williams Me jodo una barbaridad Hostia Este es Bojan Bojan Kirkic Cuando estuvo en el Stoke Hostia chaval Que recuerdo Viene el cazador Viene Hunter Y de delantero chicos Yo soy MCO eh Este Este modo Historia Este camino Yo creo que está Diseñado de sobra Porque Se pensaban que El 90% O el 99% De la gente Se iba a meter A delantero Que luego al final Yo creo que son las posiciones Más buscadas de FIFA Los modos carrera Pero Joder Que elijas MC O MCO Y que te estén poniendo De delantero Pues ya es la de Vale Entonces para que me estoy subiendo Pases Y para que me estoy subiendo Cosas Y luego En la hora de la verdad Me vas a poner de delantero Siempre ¿Sabéis a lo que me refiero? Me están haciendo gastar Puntos de habilidad Para nada ¿Qué me dices de Gary Walker González Después de todo lo que se leía Y se oía por ahí Al final resulta Que se marcha de verdad Es cierto Manolo Y eso que se le veía Bastante establecido En el Sunderland Y jugaba muy bien Pero nada Se pasa al lado De las hurracas ¿Cómo? Se ha ido al Newcastle ¡Vamos! Se ha ido al Newcastle Las hurracas Es el Newcastle ¿Eh? Han dicho que se ha ido A las hurracas O sea Eh Gary Walker Se ha ido al Al Sunderland ¿O qué? ¡Bueno! Joder macho Joder Todo Dios la mete Menos yo Prase que se puede decir En muchos contextos Chicos ¿Cómo le dices A los de Brighton? El Brighton Es una gaviota Las hurracas Si o si es el Newcastle Vale Está bien Está bien La madre de Gary Walker Tampoco se pierde En ningún partido A Alex Hunter Ya se lo digo yo Se lo garantizo Yo sé las cosas Que pasan en los vestuarios Con la madre de Gary Walker Háganme caso Por eso nos tiene Tanta envidia Y me había hecho falta Ahí eh Venga Primera parte Venga Metemos por aquí Eso es Mira Mira Toma De regreso a la championship Tiro terrible Me ha puesto Joder 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 ¿Cómo se tiran ¿Cómo se tiran Para pararme Chicos? Parece que soy Cristiano Ronaldo De verdad ¿Cómo se tiran? Se juegan la vida Para cortar Para cortar un pase mío O un disparo Luego con el resto Nada Joder Joder Me ganan en todo En todo Mira el cuerpo Eso falta Me van a sacar Amarilla También Otro calvo Que me saca Amarilla Joder Macho La de envidia Que me tienen Los calvos Con el pelo No es normal Ayanusay Fuera Cuidado con la roja Ya ya No sé cuántas amarillas llevo Joder Que no sé cuántas amarillas llevo Porque igual Acumulo cinco Ya Pero no sé si Entre competiciones Es decir Si yo cuatro Me las han sacado Con el Newcastle Y esta es la quinta Pero claro Me han sacado cuatro En championship Y una en premier Entonces yo no No sé si valdrá Vete a tomar por culo Por favor Por favor Ya vale Ya vale Ya vale Que tengo que hacer Para marcar un gol Que tengo que hacer Para marcar un gol Rebota en un tío Disparo que voy solo Rebota en un tío Luego da el palo El rechace tampoco Me llega a mí Por favor Dame Llegan a todo Llegan a todo Me cortan todo Me cortan todo Llegan a todo Si llego en carrera Se me para el jugador Para que llegue el otro Es que es acojonante tío Bah Que mierda de debut Bueno de redebut Con el Sunderland tíos Haces tu debut En la Premier League No ha sido mi debut En la Premier League Los Hunters La han vuelto Vuelven los Hunters Me encanta Seguir los pasos De mi abuelo Y de mi padre Jugando en primera división Esto tampoco Lo considero chulo Alex Lo pido Habéis estado por aquí Están por aquí En el vídeo De verdad Os lo agradezco de corazón Todo el apoyo que me dais Y nos vemos en el próximo vídeo Que será pues dentro Dentro de nada Tú estate atento Suscríbete Activa notificaciones Porque así te enteras Así que nada Venga Que vaya muy bien el día Chao chao Chicos que vaya muy bien Les quiero Adiós